bienvenidos a orgaz skin care hoy dios mío o de verdad skin care es orgaz skin care por dios bueno señores míos señoras mías vamos a empezar a hablar de una línea completa porque es la línea completa si no me falta nada que seguramente me faltará algo y si no se habrá caído porque comprarlo lo compré creo que está todo el caso si es que no me fío yo de mí mismamente entonces bueno pues así están las cosas bonitos mirar vamos a hablar de los productos de revuelve con retinol entonces lo que procede es que me los voy a echar luego pues procederé también a leeros todo el coñazo que tampoco y tanto en poquito cuidado porque me metió en la página web oficial he estado mirando intentando buscar información y tampoco hay mucha entre las cosas porque no dicen la concentración de retinol que llevan estos productos y mira que estaba buscando pero no aparece en fin misterio sin resolver si alguien lo sabe que me lo diga ahora calle para siempre vamos que tampoco me ya sabéis que hablo desde la experiencia vivida esto ya lo llevo probando porque además me compré dos lotes lo llevo probando pues cerca de un mes así que próximamente seguramente valga la redundancia mente 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 pues haré un mi basura y saldrán ya estos productos si dios quiere no pasa nada ojo cuidado porque tampoco me los he hecho todos los días hoy por hoy el caso que los estaba más que probando de sobra consideraciones y eso sí importantísimo no combinéis tratamientos de vitamina c con lo que sería el retinol porque se os puede caer la piel a pedazos bueno no se deja en pedazos no pero desde luego empezar con irritaciones zonas de rosácea etcétera 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 porque reacciona así que no mezcléis nunca retinol con vitamina c dicho esto vamos a empezar con el primer producto y yo también lo que tengo que hacer que ya estaréis escuchando lo de fondo es cubrir a pavarotti que está cantando en cuanto aquí están las dos la de día y la de noche a ver la de día la de día y la de noche spc 30 factor de protección 30 y está la de noche sin factor de protección debéis de tener en cuenta que en la formulación no es la misma vais a mirarla y los inci pues si hay cosas que son comunes pero no corresponden tampoco el orden está cambiado la formulación no es la misma hay cosas en un sitio que no aparece en el otro y viceversa con lo cual si la de día dice que es de día la utilizáis de día factor de protección 30 si él dice que es de noche por la noche si os pilla en un renuncio y solamente os queda la de noche para poder poner el vapor el día os aplicáis mogollón de factor de protección por favor no salgáis con la crema de noche que no tiene ningún tipo de protección en caso de un renuncio ojo si os pilla en un renuncio vuelvo a repetir pero que no se vuelva a producir esta situación venga vamos a atacarle al ser un que sería lo primero que hay que aplicarse en un objeto antes de comenzar bueno bueno lo primero siempre la cara limpia y seca por lo demás nos dice que es anti arrugas anti allí y ante todo en el lateral hay unas letras infernales que no se puede leer ni con lupa ni con lupa esto debería estar arreglado porque eso tiene que estar completísimamente prohibido que un producto tenga aquí en el lateral esta letra que no se puede leer esto no se puede leer cómo permite la legislación esto esto para empezar cuidado no estoy metiéndome con los productos estoy hablando del etiquetado que lleva yo creo que esto no se recoge en ley ni ante ley que deba de estar así por lo demás en cuanto a lo que es la impresión que lleva en los laterales y la parte trasera sí que se puede leer sí que es legible por la parte del inci en cuanto al español y refiriéndome a lo que sería el serum de noche nos dice que revuele retino el suero nocturno es un tratamiento intensivo de noche que reduce los signos del envejecimiento prematuro y reparo la piel en profundidad diseñado para ayudar a difuminar las arrugas y mejorar la elasticidad y firmeza de la piel deja la piel rejuvenecida a la mañana siguiente nos comentan también que su fórmula con retinol estimula la síntesis del colágeno en los tejidos para reducir las líneas finas mejora la textura de la piel y la deja más luminosa modo de empleo aplicar unas gotas por la noche sobre la piel limpia y seca del rostro y el cuello evitando el contorno de los ojos masajear suavemente hasta su total absorción en cuanto a las precauciones no dice que es posible que la intolerancia individual a cualquiera de los ingredientes es posible entonces antes del primer uso realice una prueba de sensibilidad no lo uses sobre piel dañada o irritada en exclamación y luego aparte siguen exclamando diciendo si se produce irritación o enrojecimiento excesivo suspender el uso cierra exclamación evite el contacto con los ojos en caso de que el producto entre contacto con los ojos aclar inmediatamente con agua abundante use protección solar por la mañana pero es que esto es con este y con todos bueno vamos con lo que vamos y lo que vamos es la dispensación que está tal que aquí en este cuentagotas maravilloso y fantástico con estas letricas que van combinadas con el morado el negro el blanco el plateado bueno bueno la botella es una botella pues muy en plan en rollo lo que sería pues un producto bótica porque estas son así muy medicinales ellas mismas venga pues lo siguiente sería aquí abrir y la dispensación cuentagotas que cargo y con esto para mí porque además pensar que yo tengo barba más que suficiente para cara cuello escote nunca y todo lo que haga falta con esto solamente cargáis todo lo que es el cuentagotas y tenéis más que de sobra porque además rinde un montonazo y cuando digo que rinde un montón rinde muchísimo muchísimo por cierto no os preocupéis porque si efectivamente sé que es por la tarde y esos son productos de noche pero es que voy a hacer trampa porque después voy a volver a lavarme la cara si esto funciona así voy a lavarme la cara porque tengo que hacer una review de perfumería tengo que aprovechar para ducharme y entonces hago otros productos para este canal en principio estos son los planes luego igual no hago nada y la absorción es súper súper rápida esto se absorbe en un pim pam pum bocata de atún no deja sensación pringosa ni muchísimo menos todo lo contrario y si encuentro el espejico mágico que tengo por aquí me veré mejor la pelleja y la pelleja me dice que está estupenda de verdad o sea no hay ningún tipo de uy miras me ha crecido ya hola es que me tengo un golpetazo me lo acabo de ver yo me pegué un golpetazo en la uña y me quedé temblando siempre con la puerta de casa el caso son cosas que yo cuento en medio claro deja la piel suave la deja fina no reseca es un producto que no te deja la piel reseca en lo que es el serum no es el típico serum que te lo coges te lo echas así la piel y dices que ha pasado aquí que sus chef sofá pues no no pasan esas cosas este producto es un producto muy agradecido y no tiene ningún tipo de sensación de que te tensa la cara te la deja de toda estirada el serum pero las cremas sí bueno vamos con lo que vamos y sería lo siguiente que yo en este caso siempre me aplico me gusta aplicarme lo segundo el contorno de ojos tal cual exactamente igual que con toda la línea retinol y control gel porque además es en textura gel y pues nada dice que tiene un efecto reafirmante y lifting a partir de aquí de este producto es cuando vamos a empezar a notar la piel tensa tensa no sé si es en detrimento de que efectivamente reseca la piel para generar un efecto tensor o es que realmente los principios los principios activos están actuando el caso es que yo después luego lo cuento bueno luego lo cuento luego prefiero contar esto alguien se me va a echar encima lo sé pero es que me da igual a mí me funciona me va bien hacer lo que hago el caso es que a partir de aquí es cuando la vida se empieza a poner reseca con los productos que quedan tanto el de noche como el de día la crema de día y con el contorno de ojos venga sin más historias lo saco y esta es la dispensación que tiene lo que es el tubito en sí del gel que pues nada lo cogimos lo abrimos y tiene pues el típico sistema de cuentagotas que lleva el producto sin más o sea no hay otra cosa ni otra historia muy fácil de usar un par de gotitas como mucho o partes superior párpado superior párpado inferior intentar evitar el lágrima cosa que es algo imposible y porque al final el lagrimal siempre se ha afectado el caso que en la zona en castellano nos dice que revuelve retiró el gel para el contorno de ojos es un producto eficaz antiedad diseñado para devolver la elasticidad y el grosor a la delicada ya menudo seca piel del contorno de ojos funciona para hidratar suavizar y tonificar la piel para las arrugas menos visibles y los signos de fatiga en los ojos bueno dice como las ojeras y la hinchazón también que actúan sobre ellas dice que el área alrededor de los ojos está visiblemente refrescada iluminada y reafirmada para una apariencia general rejuvenecida modo de empleo aplicar sobre la piel limpia y seca alrededor de los ojos con suaves palmaditas hasta que se absorba por completo utilizar por la mañana y o por la noche precauciones es posible la intolerancia exactamente todo igualito 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 si produce irritación enrojecimiento excesivo pues se suspende el tratamiento y dice evite el contacto con los ojos un producto esto lo dije yo en los directos un producto que está pensado para el área ocular área ocular que no el óculo no tienes que tener cuidado que no entre en contacto a ver me explicas como chato chata como porque esto al final tarde o temprano te frotas pica te pasa en la mano te tocas y entra en el lagrimal en todo lo que es la zona de la marca de agua y ves las estrellas es así con este y con cualquier otro así que estas fantasías que a mí me ponen de muy mala uva a mí esto de los contornos de ojos siempre me ha puesto de muy muy mala uva porque un contorno de ojos entra en contacto de una forma evidentemente indirecta por dios porque no se trata de que te entre en el ojo ahí de forma venga vamos hola no pero te puede entrar dentro del ojo a través de los lagrimales entonces claro que me estás contando que me estás contando pedrín que no puede ser que no que no que no que no compro pulpo como animal de compañía ni muchísimo menos lo siento o sea no no entro ahí el caso es que tengo que decir que a mí a nivel personal me gusta pero yo sí que noto realmente un efecto tensor noto un efecto tensor con los con el contorno de ojos a partir de aquí es no es que no te más hidratación que evidentemente sí que noto hidratación pero sí que siento qué que se me reseca y aquí por ejemplo sí que tenemos yo creo que equilibra la crema en sí la fórmula equilibra lo que es la sensación de tensión con una sensación de pegajoso porque este producto ya en sí cuando lo tocas es pegajoso muy pegajoso lo sientes es gel y además es un gel que está pegajos y yo así que que nadie se escapa de aquí porque aquí ya empezamos a sentir ese rollito de hoy es que no sé muy bien si está pegajoso o es que me está pensando pero es por eso por el rollo que tiene de que realmente es muy está aquí me hace pues así más o menos va la cosa ahora realmente voy a aplicarme el factor de protección 30 recordar las fórmulas no son iguales puede que los concentrados principales componentes principales sí pero no comparten la fórmula al cien por cien no no la comparten tenerlo presente lo que es para el día es para el día lo que es para la noche para la noche yo ahora mismo es de día y voy a aplicarme la crema de día así que estaré aquí la spf 30 aunque luego lo voy a quitar seguramente bueno no sé lo que haré aquí está voy a leeros primero lo que pone y vamos avanzando pues nada siempre igual lo mismo pues que tenemos el factor de protección 30 que santiarrugas esa antiedad y vamos a leer qué es lo que pone por la parte lateral hay cada vez que veo esta etiqueta aquí pegada con las letras estas minúsculas yo digo de verdad que esto es es acojonante lo que va a ser entiendo que están en tiempo en otros idiomas digo yo en fin es que no sé lo que pone no se lee el caso revuelve retina el crema hidratante spf 30 dices una crema facial antiedad ligera pero muy potente que ayuda a restaurar la pérdida de hidratación y elasticidad y a proteger la piel durante todo el día creada con alto contenido de retinol potenciador de colágeno así como factor de protección solar funciona para minimizar la aparición de arrugas y para reafirmar fortalecer la textura de la piel la crema también ayuda a prevenir la aparición de manchas solares pero porque lleva el factor de protección no por otra cosa promueve activamente una piel más suave brillante y de apariencia más joven modo de empleo aplicar por la mañana sobre la piel limpia y seca del rostro y el cuello evitando el contorno con los ojos masajear suavemente hasta su total absorción y vuelven a repetir las consideraciones de seguridad bueno vamos a ello bien el ello es que hay que abrirla y vamos a encontrar que es un tubo más grande evidentemente 40 mililitros tengo que decir lo que no lo he dicho al final estos son 40 mililitros la crema factor de protección solar 30 igual que la nocturna también tenemos el mismo volumen de mililitros que son los 40 luego para el contorno de ojos que está muy muy bien son 25 mililitros y el serum que tengo aquí y que lleva 30 mililitros de serum concretamente el rendimiento que yo le saco a estos productos es exactamente para el serum un mes pero para estos bastante menos creo que se me quedará creo que en unos 20 días porque las texturas que tienen son muy fluiditas sobre todo la crema la crema no es una crema que tenga una alta densidad y entonces son fluiditas y parece que esto engaña esto es esto de estar en tubo y no en tarro engaña el caso que va por ustedes señoras y señores y mirar la textura que tiene pues esta es una textura que está compacta que está muy bien y lo que pasa que vais a necesitar hacer varias aplicaciones en el rostro porque a pesar de tener una buena cobertura es bastante fluida entonces por ejemplo nosotros si llevamos veis ya prácticamente aquí se me acaba para no me da para el cuello tengo que volver a echar pues lo digo que ojito cuidado con lo que lo que vais a ir usando tenéis que tomarle mucho la medida porque os vais a quedar escasos yo me quedo escaso necesito dos aplicaciones del tubo para que me dé para hacerme el cuello y la zona del escote o sea que aquí hay que untar bien aquí hay que untar bien una de las cosas que no dice la firma voy a cerrarlo una de las cosas que no dice la firma creo que ya lo he dicho antes y lo comentado es el tema de la concentración de retinol que hay aquí yo la estaba buscando por actividad por pasiva no la he visto vuelvo a repetir si alguien la sabe que me la diga porque estoy muerto de ganas de saberlo sea que me lo ponga en los comentarios pero vamos del tirón valoraciones bueno esperaros no me la voy a echar es exactamente igual la crema de noche exactamente igual todo el formato exactamente igual no hay tu tía y aquí las consideraciones con la crema de noche pues nos dice una crema rica hidratante entidad que actúa durante la noche para restaurar la piel de hidratación y elasticidad de la epidermis diseñada con un alto contenido de retinol potenciador de colágeno la crema de noche activa ayuda a disminuir los signos del envejecimiento prematuro nos dice que es beneficiosa para disminuir la aparición de las arrugas y para levantar el contorno de los del rostro bueno bueno ya te digo ya aquí los músculos así tensados contribuyendo a una piel más tersa firme y joven aplicar por las noches sobre una piel limpia y seca del rostro y evitando el contorno con los ojos masajea suavemente hasta su total absorción y las mismas consideraciones porque estamos hablando de retinol pero estamos hablando de retinol a unas concentraciones que yo absolutamente desconozco porque no sé dónde vienen no sé dónde están y no las encuentro no vienen tampoco porcentajes por ningún sitio al menos yo no lo he detectado entonces como no he detectado ningún porcentaje ni nada pues no lo sé me meto en la página web y efectivamente no encuentro tampoco nada pues una de terroles marimorena sí y tampoco hay prospectos en la zona interna o sea aquí no vais a encontrar ni un solo papelote al respecto en la zona interior de las bondades de este producto consideraciones del orgaz que ya llevo un poco de tiempo ya usándolo veamos 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 es un tratamiento que en sí no está mal voy a las gafas y las veo en sí no está mal para pieles que no sean pieles maduras viejunas como la del orgaz entonces tener en cuenta que creo que le vais a sacar mucho más beneficio a edades a partir de los 35 años hasta los vamos a poner 48 y a partir de ahí hay que pegar un salto en otro tipo de retinoles aquí desconozco por completo la concentración pero me temo muy mucho de que es una concentración bajita de todas formas también ya el retinol está arreglado hay un porcentaje de retinol que no pueden rebasar los fabricantes por nada del mundo pues para evitar problemas como alerta warning se te cae la piel a pedazos te estás despellejando que esa irritación en fin cosas varias el caso es que a mí en lo personal es un producto son productos que me han gustado mucho que posiblemente no voy a repetir no no los voy a repetir porque me siento más feliz utilizando mi vitamina c al menos de momento y mis productos con colágeno puka por ejemplo que me ha sorprendido a morir ya lo sabéis o las loréales el caso es que me siento más satisfecho utilizando unos productos que son más específicos para mí para mi piel para mi edad que no estos que son como más género genéricos son para todo tipo de piel no es para algo determinado porque no tenemos en cuenta tampoco el tipo de tratamiento que podemos llevar en piel no tenemos en cuenta si la piel es mixta normal seca mixta 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 secas seca mixta mixta reseca en fin todas estas cosas que ya sabemos estoy haciendo broma el caso que no sabemos la combinación que puede haber aquí es para todo tipo de pieles pues no no porque además yo desde mi punto de vista ya he comprobado que es mejor utilizar algo realmente específico para la piel de cada persona cada persona tiene su piel propia tiene zona mixta pues zona seca piel seca en fin etcétera y creo que es mucho más efectivo utilizar productos selectivos para eso no utilizar algo genérico que es también que están muy muy bien recomendables y sobre todo por precio que son baratísimos lo más caro me parece que es el serum que cuesta como unos siete euros aproximadamente todo lo demás nada cinco euricos o poco más los precios es que los tickets no los tengo por aquí de tiendas normal que es donde lo he comprado pero si queréis esta firma de revuelve por ejemplo que la tengo al lado de casa se vende también en drone y entonces ni más historias que por cierto en drone y tengo que decirlo están más baratos lo que pasa que puka por ejemplo no se vende en drone y tengo que ir a tiendas normal así que cada vez que voy a que me quedo sin algo compro dos de puka suelo y comprarme siempre dos me llevo dos serums de puka de pirán que le voy comprando cosas de pirán que que para mí ha sido realmente mucho más que revuelve una firma que siento que me da muchísimo más aporte por lo demás recomendable 100% recordar el rango de edad se pierde entre los treinta y tantos 48 años pero para pieles más maduras no nos va a hacer nada o sea no vais si os va a hacer por siempre va a hacer algo no pero prefiero que utilicéis chicas chicos si sois viejos viejunos como yo cosas más específicas para vuestras pieles que está de colágeno por ejemplo es para todo tipo de piel sí pero es que aquí el colágeno se reabsorbe que te mueres en piel y da igual porque si es una piel como sea porque el colágeno hace falta el retinol también hace falta porque estimula el crecimiento de la producción no crecimiento de la producción de colágeno también pero es otro tipo de cosa entonces yo me siento mucho más satisfecho con los productos específicos no quiero darle más vueltas pero que chapo por los productos chapo los repetiré con estos no pero con otros de revuelve sí porque me ves una firma que a mí me apetece seguir probando cosas pero de momento yo me ha ganado el corazón psico murciano pure anchor en fin señores míos señoras mías que ellas han visto aquí en este canal la cosa termina hidratándose que por ciento he hecho un corte antes de hidratación y ahora hago o me quedo es que tengo la boca reseca es que cuando termino bebiendo agua es verdad que tengo la boca reseca sino para de cascar por dios y